Muchas gracias Bárbara, aquí ya nos dio hambre, pero esta mañana pasamos a otra información porque sabías que 5 millones de jóvenes adultos están desconectados de carreras estables con un buen salario y más sorprendentes son los 12 millones de empleos que permanecerán sin llenar en la próxima década. Y hoy nos acompaña Obi Vázquez para hablarnos de un programa que está cambiando estas estadísticas. Buenos días Obi, ¿cómo estás? Buenos días Flores, un placer estar contigo nuevamente, gracias. Claro que sí, platícame de Year Up. Year Up, una organización que transforma la vida de todos los jóvenes. Esta organización hay una locación local aquí en San José, hay una organización local aquí en San Francisco y entonces es para jóvenes de 18 a 24 años, esa es la edad que ellos buscan. Y algo muy interesante es lo que los jóvenes aprenden aquí porque realmente el joven que aplica para este programa no necesariamente tiene que tener un degree o necesita tener su high school diploma o ¿cómo funciona? Esta organización sí requiere un high school diploma. Si tienes un associate's degree aún puedes aplicar, pero si tienes un bachelor's degree ya no puedes aplicar. No importa si eres una persona de bajos recursos, lo que realmente quiere ver Year Up es que tienes muchas ganas de ser exitoso porque el programa es muy riguroso con el currículum, entonces quieren ver muchas ganas de tu parte realmente. Claro, por supuesto. Y las compañías a las que estos estudiantes pueden entrar, ¿cuáles son? Platícame de algunas que ellos se pueden beneficiar al terminar este programa. Creo que les va a gustar mucho saber que las compañías más grandes del mundo, Facebook, Salesforce, Uber, cada compañía de tecnología que tú te imaginas de las más gigantes, probablemente Year Up está conectado con ellos y después de entrenarte por cinco meses te manda a un entrenamiento interno a esa compañía. Yo me gradué de ahí, yo fui a Salesforce, una corporación multimillonaria, después de seis meses te graduas exitosamente del programa y prácticamente desde ahí ya la armaste. Claro, por supuesto, porque empiezas a crear todo tu currículum, ¿verdad? Y a crear esa experiencia que por supuesto te abre las puertas. Y lo que más me gusta es que hay muchos estudiantes que quizá no tuvieran esta oportunidad si no fuera por un programa como Year Up. Sí, definitivamente. Hay personas que se gradúan con bachelor's degree, con una licenciatura, y no pueden encontrar trabajo. Pero los graduados de Year Up es muchísimo más fácil que las compañías los acepten en su trabajo por el entrenamiento riguroso y por la reputación que Year Up ya ha tenido a nivel nacional porque hay Year Up en New York, hay Year Up en otros estados. Y una vez que tú eres alumni, que tú eres graduado de Year Up, ya tienes esas conexiones hasta en otros estados. Pero si te mueves, ellos allá te ayudan a conectarte. Claro, por supuesto. Y qué bonito porque aquí en el área de la Bahía sabemos que están todas estas compañías de tecnología. Y bueno, aquí estamos en el Valle del Silicio, así que aprovechar. Ustedes estudiantes, si tienen de 18 a 24 años, no dejen de visitar year up.org o llamar al número que aparece en pantalla para averiguar más. Muchísimas gracias, Ovidilio. Y pues esperamos compartir más aquí en Despierta Área de la Bahía. Nos vamos a la pausa y ya volvemos en unos minutos.